Los vehículos en movimiento los afectan muchas fuerzas de la física. En este video veremos las diferentes leyes de la física que afectan la conducción. Hola, soy Joaquín Marín, y sin más preámbulos, vamos al video. El objetivo de este video es compartir los principios básicos de la física aplicados a la conducción, para que de acuerdo al trazado de la ruta se prevengan accidentes. Relación que se establece entre el espacio o distancia que recorre un objeto y el tiempo que se invierte. Velocidad, periodo determinado durante el cual se realiza una acción. Tiempo, espacio o longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil. Distancia. Un vehículo yendo a 60 kilómetros por hora recorre mil metros por minuto, 16 metros por segundo. Yendo a 80 kilómetros por hora recorre 22 metros por segundo. Si va a 90 kilómetros por hora, recorre 25 metros por segundo. En ciencia es una situación estable si se mantiene en estado estacionario. Es decir, igual en el tiempo, y una modificación razonablemente pequeña de las condiciones iniciales no altera significativamente el futuro de la situación. En la mecánica clásica, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia en rotación. El calificativo de centrífuga significa que huye del centro. Se llama fuerza centrífuga a la fuerza o la componente de la fuerza, que actúa sobre un objeto en movimiento, sobre una trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Es la capacidad que tiene el individuo de responder en el menor tiempo posible a un estímulo de carácter auditivo, visual o táctil. Reacción en condiciones normales, entre tres cuartos de segundo y un segundo, mientras el conductor retira el pie del acelerador y lo coloca encima del freno. La fuerza de frisión o la fuerza de rozamiento es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se ponen en movimiento relativo entre ambas. Esto da como resultado energía calorífica. Es el trayecto que recorre un vehículo, desde el momento en el que su conductor comienza a frenar, hasta que se detiene por completo. Estando parados tenemos un campo visual de 180 grados, pero en movimiento, caminando tenemos un rango visual de 110 grados. Yendo a 40 kilómetros por hora tenemos un rango visual de 100 grados. A 70 kilómetros por hora tenemos un rango visual de 75 grados. Yendo a 100 kilómetros por hora tenemos un rango visual de 45 grados. A 130 kilómetros por hora el rango visual se reduce a 30 grados. Yendo a 150 kilómetros por hora tenemos un rango visual de tan solo 18 grados. A partir de 130 kilómetros por hora inicia el efecto túnel. Con un rango visual de 30 grados no percibimos lo que tenemos alrededor. ¿Qué vamos a ver a lado y lado? Como si tuviésemos un par de cortinas negras a lado y lado. El cerebro tiene que interpretar una gran cantidad de imágenes por segundo. 200 imágenes por segundo mínimo. A mayor velocidad, mayor cantidad de imágenes por segundo. El cerebro va a descartar lo que tiene a los lados y va a enfocar la tensión lo que tiene directamente al frente que lo asume como riesgo. El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo. Lo mismo sucede con una motocicleta. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento. Todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo. Para que se ponga en movimiento es necesario aplicarle una fuerza. Para detener un cuerpo en movimiento es necesario aplicarle una fuerza. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo. Una persona caminando se desplaza a 4 kilómetros por hora y recorre 1,11 centímetros por segundo. Un vehículo a 30 kilómetros por hora recorre 8 metros por segundo. Yendo a 60 kilómetros por hora recorre 16 metros por segundo. A 80 kilómetros por hora recorre 22 metros por segundo. Yendo a 90 kilómetros por hora se desplaza 25 metros por segundo. A 100 kilómetros por hora recorre 28 metros por segundo. Para llegar a estos valores haríamos una ecuación regla de 3. Queremos saber qué distancia se recorre por segundo. Para eso vamos a transformar kilómetros en metros y luego dividimos distancia por tiempo. Y esto nos dará el resultado. ¿Cuántos metros se desplaza por segundo? Es la que se debe mantener con el vehículo de adelante. De tal forma que, aunque éste se detenga bruscamente, tengamos tiempo y espacio suficiente para frenar y evitar un accidente. Lo ideal es dejar la misma distancia que diga el velocímetro en velocidad, dejarla en metros. La distancia de seguimiento debe ser proporcional a la velocidad de desplazamiento. El tiempo de reacción es el tiempo que transcurre desde que el conductor percibe un riesgo hasta que responde al mismo. El tiempo mínimo establecido es de tres cuartos de segundo a un segundo. A 60 kilómetros por hora se recorren 16 metros por segundo. Distancia de frenado es el espacio que recorre el vehículo, desde que accionamos el freno hasta su detención total. La distancia de frenado se va a ver afectada por el peso. A más carga hay que eliminar más energía cinética y se prolonga la detención. Aherencia. Si esta no es buena y las ruedas se bloquean, la distancia se alarga. La energía cinética es la velocidad. Para prevenir la violencia de la colisión, es necesario saber la distancia recorrida en un segundo o en tres cuartos de segundo, que es el tiempo normal desde que el conductor observa un obstáculo hasta que pone el pie en el freno. Estas circunstancias no es igual siempre en las personas, pues depende de otros factores, como la fatiga, la somnolencia, las preocupaciones, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, etc., que lo prolongan más de lo normal. A 60 kilómetros por hora se recorren 17 metros por segundo y 12 metros en tres cuartos de segundo. Desplazándose a 90 kilómetros por hora, recorre 25 metros por segundo y 18 metros en tres cuartos de segundo. Un vehículo a 60 kilómetros por hora circula a 16 metros por segundo. Al detectar un obstáculo cercano, el conductor deberá reaccionar lo antes posible. Reacciona en condiciones normales entre tres cuartos y un segundo, por lo que el vehículo seguirá circulando a 60 kilómetros por hora durante unos 16 metros, a partir de los cuales se aplicará la potencia de frenado máxima posible. El vehículo recorrerá otros 18 metros antes de detenerse. La parada total será de 34 metros, mínimo. Para calcular la distancia de reacción se multiplica el primer dígito de velocidad por 3. Si se desplaza a 90 kilómetros por hora, multiplicaríamos 9 por 3 igual 27. Su distancia de reacción sería 27 metros. Para calcular la distancia de frenado, se multiplica el primer dígito de velocidad por 5. Si se desplaza a 90 kilómetros por hora, sería 9 por 5, 45. Su distancia de frenado es de 45 metros. Para calcular la distancia total de detención, en este ejemplo, a 90 kilómetros por hora sume la distancia de reacción más la de frenado, 27 más 45, igual 72 metros de distancia de detención. Los factores que influyen el trayecto que recorrerá un vehículo antes de detenerse están relacionados directamente con el propio vehículo, componente físicos o bien con la propia conducción, el conductor. La distancia de frenado va a depender de la velocidad, estado de la vía, diseño de la vía, estado del conductor, estado del vehículo, carga del vehículo, condiciones ambientales. La distancia de frenado es el espacio recorrido por el vehículo, desde que su conductor aciona el freno hasta que se detiene totalmente. La distancia de detención es la distancia recorrida durante el tiempo de reacción más la distancia de frenado. La suma de estos dos factores da la distancia total de detención. La distancia de detención depende de de la velocidad de circulación, de la configuración de la vía, el llano, rampa, pendiente, del tipo de vía, pavimento, asfalto, de las condiciones meteorológicas, del estado de los frenos, de la adherencia de los neumáticos, del tiempo de reacción del conductor y de la pericia del mismo. Un cálculo aproximado se puede obtener multiplicando la primera cifra de velocidad por sí misma. Ejemplo, a 60 kilómetros por hora será 6 por 6 igual 36 metros. La distancia de reacción es el espacio que se recorre desde que el conductor percibe un obstáculo imprevisto hasta el momento de poner el pie en el freno. La distancia de frenado es el espacio que recorre el vehículo desde que accionamos el freno hasta su detención total. Al doble de velocidad, se recorre 4 veces más distancia de frenado. A 50 kilómetros por hora, yendo en un asfalto seco, condiciones perfectas, adherencia excelente, las llantas en buenas condiciones, la distancia de reacción serían 14 metros, más 12 metros y medio de distancia de frenado, para un total de 26 metros y medio de distancia de frenado total. Con asfalto mojado, la distancia de reacción será la misma. La distancia de frenado se alargará por las condiciones del asfalto. Yendo a 50 kilómetros por hora, con asfalto mojado, la distancia mínimo de frenado será 47 metros. A 100 kilómetros por hora, distancia de reacción 28 metros. Distancia de frenado 130 metros. 158 metros mínimo de parada total. Esto va a depender del peso. Condiciones de las llantas, tiene labrado o están lisas. Todas las llantas son de la misma calidad. El vehículo va pesado o va solo el conductor. El asfalto tiene arenilla, está mojado, manchas de aceite o ACPM en el asfalto, condiciones de los frenos y otros factores más. Si una moto y un carro van a la misma velocidad, digamos 60 kilómetros por hora, y deciden frenar al mismo tiempo, se detendrá primero la moto que el carro. Por el peso se va a detener primero 300 kilos de moto que una tonelada de carro. Realiza este ejercicio y respóndelo en los comentarios. Si un vehículo recorre 5 kilómetros en 2 minutos, ¿cuántos metros recorre en un segundo? Si un vehículo recorre 30 kilómetros en 30 minutos, ¿cuántos metros recorre en un segundo? Si un vehículo recorre 70 kilómetros en una hora, ¿cuántos metros recorre en un segundo? Evite distraerse mientras conduce. Esté atento al entorno. Revise permanentemente el estado del vehículo. Maneje a una velocidad adecuada de acuerdo al trazado de la vía, las características del vehículo y el flujo vehicular de la zona. Mantenga una buena distancia con otros vehículos. Esto le permitirá reaccionar ante una maniobra inesperada. Vigile la distancia con el vehículo de atrás. En caso de realizar una frenada de emergencia, evitará un choque trasero. Recuerde siempre, a más peso va a tardar más en parar. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y dale compartir para que más personas puedan aprender de seguridad vial. Hasta un próximo video.